Música Yo creía que ya pasaba para el otro mundo Me interrogaron de noche Y daban igualito que no Me hundió con un piñazo y me dio un patazo Y me dieron 12 puntos No las has olvidado Las tienes ahí Venido a las armas valientes Corre ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo comunismo! ¡Abajo! 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 ¡Abajo!